Hoy queremos que conozca la historia de emprendimiento de nuestro presentador de la revista hermana Café Caliente, Luis Flores junto a su madre Ana Miriam Flores, quienes nos inspiran para tener presente que todos debemos hacer un desafío a diario a la adversidad. La madre de Luis, Ana Miriam Flores, ha tenido que permanecer encerrada durante la pandemia por su enfermedad de insuficiencia crónica renal. Esto le ha motivado para hacerle frente a la adversidad. Al permanecer encerrada en medio de la crisis, fue inevitable que llegara junto a su hijo esta pregunta. ¿Cómo cambio yo mi malestar de ansiedad y depresión? Nada ha sido fácil para Ana Miriam ni para Luis, quien a diario busca estar positivo al 100%. Todo para su madre y a quien siempre lo vemos con una sonrisa dibujada, pese a que quizás ha tenido retos enormes que sortear durante este 2020 y el 2021. Bueno, hemos tomado la decisión de emprender porque yo paso mucho tiempo aquí en la casa, ¿verdad? Estoy encerrada cuidándome del virus de COVID, ¿verdad? Y mi enfermedad base es insuficiencia renal crónica. Y esto me mantiene muy estresada, ya que el temor, ¿verdad? A contraer el virus, ¿verdad? Entonces, ansiedad, sí, depresión, y esta actividad de los arreglos, ¿verdad? Lo estamos haciendo para ocuparme, para ocuparme y dejar de estar desocupada. Este es el emprendimiento de Luis y su madre, Ana Miriam, que consiste en la creación de arreglos y dulces para toda ocasión, en especial bodas, cumpleaños, aniversarios y, en fin, a disfrutar con Fuzz Candies HN. Así es, una oportunidad en la adversidad. Ana Miriam tiene, pues, un padecimiento crónico renal y esto, pues, le ha dado a ella también momentos difíciles, depresión, ansiedad, el encierro constante. Es una mujer vulnerable ante una pandemia, pero todo es posible. Usted puede cambiar esa manera de pensar, de sentir. Usted puede hacer el cambio en su casa y luego también ser ejemplo para los demás. Y por eso aquí está su hijo, único hijo, y quien la ama, la cuida, la protege, como que si fuera, literal, la niña de tus ojos. Luis, buenos días. Gracias por venir a tu revista hermana, a Hola Honduras. Y, pues, háblanos acerca de Fuzz Candies, porque realmente es cierto. O te pones a llorar y ves el problema y decís, ya me quedé estancado, ya no la hice, ya no avancé, me voy a deprimir todos los días, todos los días voy a tener autocompasión o me pongo las pilas, me aviento y la hago. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Etel, y a todo el elenco de Hola Honduras. La verdad es que, como decís, literal es una niña estar lidiando con mi mamá, tiene sus quehaceres emocionales y definitivamente es difícil. Si el nadie dijo que fuese fácil, sabemos que muchas veces nos estancamos, como dice Etel, en no seguir adelante, en quejarnos y no buscar una solución. A mí siempre me ha gustado eso y se lo agradezco a un ex jefe que tuve, que él me decía, hay que buscar una solución. Ok, ya sé el problema, ¿cuál es la solución ahora? El problema crónico renal de mi mamá ha venido pues a desestabilizar emocionalmente, no solo en personas, sino que a toda la familia. Es bien difícil por el hecho de tratar que, bueno, mi mamá incluso tiene un problema de osteoporosis también y tiene un problema en la columna también, entonces le dificulta caminar y todas estas cosas vienen a ser más difícil la situación, ¿no? ¿Y cómo te divides? Porque según me estabas comentando, día de por medio ella tiene que ir a su hemodiálisis y tú tienes que estar aquí con los compromisos y luego ahora Fuscandis, ¿cómo te organiza? Es cuestión de organizarse, el ingrediente secreto de todo es querer. Si uno quiere, definitivamente uno puede, así que tengan esto presente siempre. Si uno quiere, puede. Me ha tocado difícil, se lo digo, pero no vine acá a quejarme, sino que ustedes aprendan un poco de que a pesar de todos los problemas que podemos tener, podemos salir adelante y eso es lo importante. Es difícil, bueno, me ayuda un taxi de confianza a poderla llevar a su hemodiálisis mientras yo me preparo para poder venir a café caliente. Obviamente a veces que me agarra la tarde un poco es porque tengo que dejar su desayuno, le hago su merienda porque son cuatro horas de tratamiento. y pasaba lo siguiente, por las tardes después del programa, cuando yo llegaba, ella estaba en la casa y había, ¿cómo te digo?, un problema de ansiedad. Claro, la encontrabas como triste, como... Todo el tiempo llorando, todo el tiempo mal. Y es bien difícil porque yo tengo que ser el fuerte, porque soy el hijo único, realmente vivo con mi tía y mi abuelito y si te imaginabas, la carga muchas veces está encima... Cae sobre vos, totalmente. ...de mis emociones, de mi personalidad y es un tanto difícil, Ethel, pero se puede y lo he aprendido. Y con Food Candies empezaste a canalizar todo eso con el negocio que tienen. Fíjate que es bien interesante, nosotros teníamos un problema, o tenemos todavía, porque estamos enfrentándole un problema de ansiedad bastante grande, por el hecho de que mi abuelita, vivíamos con ella y falleció en enero de este año. Qué difícil. A raíz de que ella estaba bien viejita y un montón de problemas en la salud y eso vino a... Bueno, mi mamá duerme en el mismo cuarto, dormí en el mismo cuarto que mi abuela y eso también creó un ambiente todavía más difícil. O sea, la ansiedad, la tristeza, que... El apego a algo que ya se fue. Correcto, que nos estaba envolviendo en ese momento, bueno, con mi mamá. La idea de Food Candies comenzó primero como... Dijimos, bueno, vamos a vender repostería. Así fue. O sea, nos sentamos y dijimos, mamá, no podemos estar así, no podemos estar llorando todo el tiempo, no podemos estarnos sintiendo mal. Es difícil, tu enfermedad necesita de más gastos, que es bien difícil cubrirlo. Claro, las cuentas llegan a quincena o mensual, hay que pagarlas. Obviamente, y es algo que pesa y que al final, bueno, mi mamá y yo somos los que trabajamos en la casa, porque realmente mi mamá tiene un supermiso especial, pero pasa lo siguiente, seguíamos en ese hoyo de depresión y eso nos estaba consumiendo, estábamos teniendo ya problemas de salud a ese grado. Entonces, te imaginas la gravedad del asunto. Claro. Ya dejarse consumir por la tristeza le va afectando a uno, no solo mental, sino físicamente. Entonces decidimos comenzar, bueno, vamos a vender repostería, por ejemplo. Que yo sabía que era algo que a mi mamá le gusta mucho. ¿Y ella podía hacer repostería? No, la íbamos a comprar y le vender. Muy bien, ok, perfecto. Porque yo lo que quería era que de alguna manera estar juntos y que nos entreteniéramos, entretuviéramos de alguna manera. Después decidimos pues hacer, bueno, yo le compré a mi mamá ovillo para que ella pudiera hacer sus manualidades con ovillo. Sí, y pues no funcionó. Y dije yo, no, no sé qué vamos a hacer ahora, la verdad. Y bueno, yo tengo muchas personas conocidas que han venido a Café Caliente como emprendedores de sus proyectos de arreglo de dulces. Claro, todo emprendimiento aquí, bienvenido. Correcto, correcto. Y entonces yo sentía que, bueno, por ejemplo, para las redes sociales a mí me regalaban algún arreglo de dulces para que yo les hiciera promociones con mis redes sociales. Y yo se los daba a mi mamá porque yo no, te diré que es bien interesante. A mí no me gusta el dulce. Ajá. Entonces yo... Y sos una persona bien dulce. Sí, como es la vida, ¿no? Y no, yo le digo a mami que no vamos a tener problemas que no voy a estar picando el producto que vendemos. Ajá, y entonces ahí fue que decidieron. Así fue cuando yo miré que eso le provocaba mucha alegría y que qué bonito y que yo quiero regalar esto para tal compañera de hemodiálisis, que yo quiero regalar para tal amiga. Ay, qué lindo. Entonces dije yo, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no invertimos un capital para poder comprar materiales para que hagamos este tipo de... Y tener ya listo. Contanos dónde podemos encontrar a Fuscandis, hacer diseños personalizados, me imagino, para el chico que le quiere pedir a la muchacha que le gusta que anden de novios, el que se va a casar, el que está de aniversario, cumpleaños, los tenemos en pantalla para que nos des las redes sociales. Ahí estamos viendo, como digo, en Café Caliente, nuestro sexy Fuscandy en Instagram. Qué lindo, está muy bien. El feed está maravilloso. Háblanos acerca de las redes sociales y el número. Bueno, nos pueden contactar en Instagram, si son fan de Instagram o utilizan Instagram, pueden localizarnos como Fuscandis, H-N-F-O-S-Candis, que significa Flores Hortés Dulces en español. Es el abreviado de nuestro apellido. Y en Facebook también, ¿verdad? En Facebook también. Número para que se lo deje a la gente y que diga, ahora mismo necesito ir ya y no tengo dónde ir y necesito que me resuelva Fuscandis. Bueno, nos pueden contactar al 97-67-1944. Muy bien, excelente. Y, por supuesto, reiteranos, me imagino que tienes de todos los diseños. Sí, sí, sí. Te adaptas a lo que el cliente busca en alguna escala de precios también. Claro, claro. Tenemos precios cómodos y también precios especiales, caros, que obviamente dependiendo... Son diseños personalizados. Dependiendo. Ustedes nos pueden decir, bueno, yo quiero... Tenemos un encargo de TikTok, por ejemplo, de Barbie, de todo este tipo de cosas. Ustedes nos pueden pedir y nosotros con mi mamá pues nos ponemos manos a la obra. La verdad es que no pensé que no fuera tan bien, déjame decirte. Está funcionando maravilloso. Y está funcionando muy bien. Enhorabuena. Muy bien, estamos muy contentos por eso. Y, bueno, no sabíamos que íbamos a tener el dote juntos de poder realizar estos diseños y estos arreglos tan bonitos. Maravilloso. Bueno, quiero que te despidas de los televidentes de Hola Honduras y, por supuesto, le hagas llegar un mensaje a todo aquel hondureño que en este momento esté llorando, que esté triste, que esté deprimido y que sienta que está en un túnel sin salida. Si muchos pueden salir, usted también. Y su mente tiene poderes que usted ni siquiera dimensiona. Luis y, pues, Ana Miriam, tu madre son un ejemplo. Así que, por favor, te diriges a la cámara y le envías un saludo a toda esa gente hermosa que puede estar estancada, que dice, ¿para qué vivo? Y muchos toman una decisión grave y drástica como el suicidio al verse involucrados en un túnel de oscuridad. Pero, por favor, llévales esta palabra a ellos. Gracias, Etel. Y, por supuesto, agradecer a Hola Honduras. Solo quiero decirle, realmente, gente bella, gente hermosa, no se pongan tristes. Se vale ponerse tristes, pero no deje que eso lo manifieste o lo dirije en su vida porque lo va a detener. Va a ser una piedra en el camino que no lo va a dejar pasar. Ustedes tienen que seguir adelante. Créanme, es difícil. Sinceramente se los digo, de corazón. Es difícil. Y sé que ahí en casa también es muy difícil. Pero se puede. Solo tienen que querer. Saquen fuerzas de donde no tengan, si es posible. Y sigan adelante, que créanme que les va a ir mejor. Y como les digo en Café Caliente, alimenten el alma de alegría y me cuentan cómo les va. Gracias, Luis. De verdad, ha sido un testimonio maravilloso aquí en tus batallas, en esta sección de Hola Honduras. De verdad, no te digo que te deseo suerte. Te deseo que la fe te acompañe siempre. Amén. Y que la salud y el bienestar rodee tu casa, la de los tuyos. Y, sobre todo, que todos los días te manezca esa sonrisa y esa perseverancia. Bueno, mientras tenga dientes, apelarlos. Y bueno, les invito a Café Caliente también para que nos puedan ver. Y a ratitos se queden en Café Caliente con esa sonrisa que Luis tiene. Y nos vamos a ir. Chicos, nos vamos a la pausa, Angelina. Bueno, nos quedamos en la pausa, ¿te parece? Te parece, me parece bien. Gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias. Y a todos ustedes, esto es en tus batallas. Besotes.